¡Hey! ¿Qué pasa espartanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy os traigo una gran noticia y sobre todo para los usuarios de Xbox One, donde yo me incluyo. ¡Boo! Y es que desde hoy ya podemos disfrutar, gracias a la retrocompatibilidad de Metal Gear Racing en nuestra Xbox One. Esto la verdad es que es una noticia de puta madre, ya que estamos hablando de un auténtico juegazo, o por lo menos lo que es para mi opinión. Y es que Metal Gear Racing, creado por Platinium Games, es un hack and slash super guapo, creado en el universo de la saga Metal Gear. Y la verdad es que, madre mía, en serio, brutal. Un juegazo. Si no lo habéis jugado, lo tenéis que jugar. Realmente a mí, ¡buah! Este juego me encantó. Un auténtico juegazo. Pero, y sobre todo, si sois fans de la saga Metal Gear, ¡buah! Lo vais a disfrutar. Aunque lo que mola de este juego, ¿vale? Que es que aunque sea independiente la saga de Metal Gear Solid, es un juego, vamos, súper guapo, en serio. Lleno de acción, gráficamente brutal, una jugabilidad perfecta. Lo dicho, si os gustan los juegos hack and slash, ¡buah! Y encima, claro, creado por Platinium Games, los creadores de Bayonetta, otra saga que me encanta. Vamos, a mí es que, personalmente, los juegos hack and slash, ¡buah! Me encantan. Y bueno, eso es la noticia, amigos, que ya podemos disfrutar gracias a la retrocompatibilidad de Metal Gear Racing en nuestra Xbox One. Esto, realmente, que la Xbox One ahora sea retrocompatible con los juegos de Xbox 360, es una auténtica pasada, amigos. ¿Vosotros? Bueno, los que seáis afortunados en tener una Xbox One, dejadme en los comentarios si vais a disfrutar de Metal Gear Racing en la Xbox One. Ah, y por no decir que los juegos que son retrocompatibles de Xbox 360 en la One van mucho mejor, ¿vale? O sea, el tema del framerate y todo eso va mucho mejor que si lo juegas en una Xbox 360. Y bueno, para los usuarios de PS4, ¿qué decir? Que, pues nada, amigos, gracias a la política de Sony, deberéis de esperar a que si algún día sale la remasterización de Metal Gear Racing y pasar otra vez por caja para tener que poder disfrutar de Metal Gear Racing. Pero eso sí, remasterizado y pasando por caja y volviendo a pagar. Esa es la política de Sony, amigos. Esa es la política de Sony, amigos. El hecho de que no tenga la PS4 retrocompatibilidad con los juegos de PS3. O sea, eso es porque a Sony no le sale de los cojones, porque le interesa vender remasteres y volver a atimar a los usuarios. Pues en cambio, Microsoft, con su política de poner retrocompatibilidad a la Xbox One, a los juegos de Xbox 360, se nota que trata muchísimo mejor a los usuarios de Microsoft. Así que nada, amigos, lo dicho. Metal Gear Racing retrocompatible ya en Xbox One. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale like y comparte. Y esto es, ¿cómo es el eslogan este de Sony? Para vosotros, jugadores. Vaya tela, en serio, en serio. Hay que ser muy, coño, tener la venda en los ojos y no darse cuenta que los usuarios de Microsoft están mejor tratados que los usuarios de Sony. ¿Vosotros, amigos, creéis, pensáis igual que yo? Dejadme en los comentarios. Y ahora sí, amigos, ¿cómo dicen los espartanos del tete? Au, 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 adiós.